El primero, uno está invertido acá, uno como que sale cruzado, eso es lo único que puedo hacer, yo también, si ya el otro no, si puedo hacer uno más, creo me siento pero en la gloria, no entonces si te va a salir uno más, porque yo no puedo hacer uno más, tú pudiste hacer uno más, este, el siguiente al lateral acá, y al siguiente, más a la derecha, más a la derecha, y ahí me muero, el pie derecho más a la derecha, y ahí te puedes parar, un poquitico más a la derecha, otra pone el pie derecho, que es una porquería, y luego se sube el pie izquierdo, una porquería también, un poquito más, arribita, 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 si puedo hacer un tricitico, dos centímetros, ahí, más abajito, más abajito, ahí, trata de colocar la puntita, no sé, entonces vas a quedar feliz, estoy seguro que sí, no, 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 yo lo probé fuerte, fuerte, y no, madre mía, eso es, coloca la punta del pie, es que, claro, no, de verdad, pues tú ves a Crisely, no te da ningún tipo, en cambio seguro alguna cosa que yo haga, te va a dejar mover la mano, seguro, eso, 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 sofi, piscina, piscina, afortunadamente no eres más bajito que yo, o sea, yo creo que si vas a tener algo, que te va a dejar hacer un mínimo, y esto es, acá, acá, y ahí viene lo duro para mí, ahí sí se pone, acá, eso, ahí empieza el B7 para mí, vamos, 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 sí, eso, sofi, muy bien, ahorita la tiene a un paso, no, pues con esa manera de escalar, arriba, 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 no, no, yo creo que no, yo creo que no, yo lo pregunté, y me dijo que un día estuvo cerca, que en una vez se le tiró a la guaca y se voló feo, sí, eso, 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 pero no más, sí, jálate, jálate, voy a estar a la mitad de eso, que a ella lo que le cuesta es el primer paso, ella estaba rara para escalar por su tamaño, me dice, lo de arriba es muy fácil, y yo, puta, arriba, recabo,